¿Qué tal Arelys y sus músicos en el show de Borja? ¡Cállese! ¿Claro? Oiga, Simon, me va a tocar hacerle un altar a usted. Simón se está ganando en el cielo. Oíste, ¿y? Te ha arrastrado el ala. ¿Usted qué le pasa, Jasmine? Uno puede estar casado, pero sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Le dice a Arelys que la amo y que la extraño con todo mi corazón. Wilfredo podrá hacer algo para salir de ese infierno. Yo le quiero ayudar. ¿Y cómo, qué? Yo le cuento el milagro, pero no el santo. Arelys y Senao, esta noche después de la voz. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su tera de novela Arelys y Senao, segunda temporada. En el próximo capítulo veremos que... Cuando está reunido Simón junto a Balthazar, Arelys y Jasmine. Simón les dice a todos, ¿qué tal Arelys y sus músicos cantando en el show de Borja? Y es así que Arelys muy sorprendida le dice que se calle. Después Arelys cuando habla a solas con Simón le dice, oiga Simón, a mí me va a tocar hacerle un altar a usted. Luego de eso Arelys le da un fuerte abrazo a Simón. Simón se está ganando el cielo y el corazón de Jasmine. Luego vemos que Arelys habla sola con Jasmine y Jasmine le dice que Simón está muy atraído con ella. Luego Arelys le responde de qué está hablando Jasmine. Jasmine le termina diciendo que uno puede estar casado pero ciego no. Por otro lado Wilfredo se comunica con la mamá de Arelys y le dice, le dice a Arelys que la amo y que la extraño con todo mi corazón, ¿sí? ¿Será que Wilfredo podrá hacer algo para salir de ese infierno que es la cárcel? Por otra parte en la cárcel Nando intenta ayudarle a Wilfredo para que él salga de la cárcel. Nando se le acerca a Wilfredo y le dice yo le quiero ayudar. Luego Wilfredo le responde como qué. Nando le responde yo le cuento el milagro pero no al santo. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Nando ayudará a Wilfredo para que él salga de la cárcel? Le mando un saludo especial para Heidi Bocota que se ha unido como miembro de este canal. Muchas gracias Heidi y que Dios te bendiga y te proteja siempre. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!